Soy Arán León, fundador de La Pirata y ahora mismo chico para todo. Bueno, estoy sobre todo organizando un poco la empresa y también como jefe de producción. En total somos nueve personas. La Pirata es una cervecera artesana, estamos ubicados en Súria, que es provincia de Barcelona, es un pueblo pequeñito. En La Pirata hacemos cervezas de todo tipo, un montón de estilos distintos porque nos encanta innovar, nos encanta probar cosas que a nosotros nos gustaría beber, pero sobre todo seguramente somos muy conocidos por nuestras imperias stouts, sobre todo las que están dañejadas en barricas y también las IPAs, pero hacemos cualquier estilo. Para nosotros el objetivo principal que tenemos en producción es mantener una calidad altísima, constante y para ello usamos los mejores ingredientes que tenemos a mano, pero también luego tener un control de calidad súper exhaustivo para que el producto llegue en las mejores condiciones al cliente final. También como un puntal muy importante para nosotros es el análisis microbiológico. Elegimos la solución Veriflow porque para nosotros es muy importante, como os decía, el aspecto microbiológico, pero esta solución nos permite tener resultados súper rápidos sin tener un personal súper cualificado para poder hacer los controles. Entonces nos aporta mucha flexibilidad, lo puede usar cualquiera en producción y la rapidez, tener esa inmediatez para tomar decisiones en caso de que alguna cosa haya ido mal. Usamos Veriflow actualmente en tres momentos del proceso de producción. Una es antes de que el mosto entre al fermentador, de esta manera podemos determinar si ha habido un problema en el intercambiador de placas. Un segundo momento cuando trasvasamos a nuestros bright tanks antes de envasar y una vez ya envasada la cerveza y de esta manera tenemos todo el proceso cubierto. El sistema Veriflow nos está aportando una confianza con nuestro producto que nunca antes habíamos tenido a estos niveles. Nosotros estamos completamente seguros que la cerveza que sale de fábrica al consumidor va a estar en perfectas condiciones, como mínimo a nivel microbiológico, como mínimo, que para mí es el más importante. Entonces nos da una tranquilidad respecto a nuestros clientes. Este sistema nos da unas ventajas muy considerables. La primera seguro es la fiabilidad. Tenemos una detección en un rango muy pequeño de spoilers en la cerveza. Segundo es su rapidez. En aproximadamente dos horas y media tenemos resultados. Entonces nos da una agilidad muy grande para tomar decisiones. Y la sencillez de uso, que cualquier persona sin grandes conocimientos técnicos o de laboratorio puede utilizarlo. Si antes teníamos que enviar al laboratorio, nos tardaban varios días en dar los resultados. Y de esta manera son instantáneos prácticamente. Para mí no tiene mucho sentido gastarse el gran dinero en marketing y en ventas y así cuando no tienes el control de tu cerveza. Cuando no sabes qué está pasando en los fermentadores, cuando puede haber un problema y mandar un lote entero al garete, para mí no tiene sentido. O sea, tiene sentido primero asegurar una calidad máxima y a partir de ahí, pues todo lo que venga para ayudar a venderla, mucho mejor. Pero si no aseguras la calidad, ¿qué vas a vender? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!